Fue cuando lo inverosímil ocurrió y transformó la vida en el campo porque la tecnología se puso al servicio del pequeño productor. El valor del trabajo en la tierra fue reconocida. La labor de las asociaciones de campesinos y campesinas llevó desarrollo. La población joven ya no quería marcharse a las ciudades. Lo más increíble de aquel resultado comenzó con una sencilla pregunta. ¿Y tú qué estás haciendo por la madre tierra? Calle para depositarlos en las canastas de mi casa como corresponde. Soy Anaida Ramírez Altamar, hago parte de la Fundación Sueña Catatumbo. Cristian Mesa. Desde Ezequiel Chavarro, soy del Departamento de Lula. Fran Cruz, soy coordinador de programación de la emisora La Cometa. Y consumiendo alimentos ecológicos, agroecológicos locales. Y yo contribuyo al medio ambiente a no botar basuras en la calle. Yo soy María Elena. Yo soy Fernando. Cuidamos la tierra sembrando arbolitos de cuchilluyo, guaduas. Apagando las luces o desconectando los aparatos que no tengo en funcionamiento. En nuestra casa ahorramos el agua de los baños. Y separamos los residuos antes de botar la basura. Hoy, muchos años después, ya sabemos que para lograr una vida mejor, la humanidad entera comprendió que la única casa que habita se llama La Tierra. Y que solo si se trabaja en la reducción de las desigualdades y la pobreza, y en la creación de oportunidades sin dejar a nadie atrás, podríamos juntos agradecer y declarar con orgullo que todos los días son de la tierra. Somos de la tierra. Todos somos de la tierra. Cachimi Alpamandata. Somos de la tierra. Cachimi Alpamandata.